Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a sintetizar nuestro primer circuito digital. Va a ser un circuito muy sencillo que ya conocemos. Vamos a encender un LED y lo vamos a crear desde cero utilizando la herramienta Ice Studio y lo vamos a sintetizar en la placa Ice Zoom Alhambra. Aquí tengo ya lista la placa Ice Zoom Alhambra y las dos partes que vamos a utilizar son la FPGA, que es este chip que tenemos aquí en el centro, este grandote. Y por otro lado, fijaros que esta parte de aquí, o aquí en la placa, esto de aquí, estos son los LEDs. Y ahí, la placa tiene 8 LEDs. Pues bien, el circuito lo vamos a situar dentro de la FPGA, que aquí lo tengo dibujado como un lienzo en blanco, es decir, para significar que la FPGA es tan blanco que ahí no hay nada, es un chip que no tiene nada. Y ahí nosotros situaremos, colocaremos nuestros circuitos, en este caso el circuito para encender un LED. Si ponemos en un esquema las dos partes que nos interesan, pues aquí tendríamos los LEDs, aquí tendríamos la FPGA en blanco, y esto de aquí son los cables, las pistas que están físicamente en la placa Ice Zoom Alhambra, que me conectan las patas, algunas patas de la FPGA, con los LEDs de la placa. Yo aquí los he dibujado de manera esquemática, si miráis en el PCB de la Ice Zoom Alhambra, como ya os enseñé con el KiCAD, veréis que los caminos físicos realmente no son exactamente estos, aquí lo he puesto así para que lo entendamos mejor. Y es que en Ice Studio siempre, las patas de salida las ponemos aquí a la derecha. Bien, pues ahora, desde Ice Studio, lo que vamos a hacer es nuestro circuito dentro de Ice Studio, y este lienzo en blanco que está en la FPGA, se va a corresponder con nuestro Ice Studio. Es decir, cuando manejamos Ice Studio, estamos metidos dentro de la FPGA. Pues bien, vamos a crear nuestro primer circuito, para ello, abrimos Ice Studio, que es este lienzo en blanco, es el que estamos aquí dentro de la FPGA. Y en electrónica digital, trabajamos con bits. Son elementos de información que pueden estar en dos estados. Voy a poner aquí una animación. Esto sería una representación de un bit. Es algo que puede estar en dos estados, que lo solemos llamar 0 o 1. Pero como esto es información, esta información puede representar cualquier cosa. Puede representar 0 o 1, verdadero o falso, arriba o abajo, encendido o apagado, cara o cruz, el yin o el yang, culo o codo, cualquier cosa. Es información. Bien, pues ahora, vamos a empezar a crear nuestro circuito. Aquí os he puesto arriba, esto es para que podáis ver las teclas que yo aprieto, y los botones del ratón, ¿ves? Cuando aprieto en el ratón, veis que se enciende aquí arriba, de esta manera, al ver el vídeo, vais a poder ver cómo hago yo el circuito. Pues para crear un circuito que enciende un LED, es muy sencillo. Simplemente hay que poner un bit a 1, que nos vamos aquí al menú bit, no hace falta apretar, ya se nos va a desplegar, seleccionamos el 1, apretamos el botón, y ahora colocamos el bloque donde queramos, hacemos clic, luego lo podemos mover, este bloque, si volvemos a apretar, dejamos el botón apretado, lo podemos mover, y al soltar, pues lo dejamos puesto. Esto es un bit a 1, es un bit constante, significa que no lo podemos cambiar, va a estar siempre a 1, es un 1 de información, y ahora para encender el LED, este 1, esta información hay que sacarla hacia afuera del chip, recordad que aquí estamos dentro, dentro del chip, pues queremos salir hacia afuera. Para colocar una pata de la FPGA y poder sacar la información hacia afuera, nos vamos aquí, donde pone básico, y le damos aquí a salida, y esto nos crea, bueno aquí le damos directamente al OK, esto es para darle nombres, de momento le damos al OK, y esto nos crea un bloque amarillo, que amarillo significa que es una pata, en este caso es una pata de salida, y lo que hacemos ahora es que vamos a tirar un cable para unir este bit, nos colocamos aquí encima, dejamos el botón izquierdo del ratón apretado, nos desplazamos hasta la parte derecha de aquí de la pata, y soltamos el botón. Y ya se nos queda unido, si ahora nosotros movemos la pata o el bit, vemos que esto se nos queda todo unido. Pues este es nuestro circuito, ahora tenemos que decirle por cuál de todas las patas queremos sacar esta información, y tiene que ser por la pata, si volvemos a ver aquí este esquema, tiene que ser por la pata donde está conectado el LED 7, que es el que está en la parte superior de arriba, el LED 7 es este de aquí arriba, entonces hay que ponerlo justo en la pata donde está el LED 7. Bien, esto como tenemos seleccionada la placa de zoom alhambra, ahí hay una relación entre qué patas de la FPGA son las que están conectadas con cada LED, y simplemente dándole aquí, podemos seleccionar el LED que queremos, y si le damos aquí, pues ahora ya este 1 nos va a salir por la pata correspondiente a el LED 7. Y ahora ya, para sintetizar nuestro circuito y cargarlo simplemente, nos vamos aquí, le damos a cargar, esto se nos empieza a sintetizar, y al cabo de unos segundos, veis como se nos ha encendido esta luz para indicar que se ha cargado, y rápidamente se nos ha encendido este bit a 1. Pero fijaos qué rápido se ha hecho, esta es la ventaja de estas herramientas libres, que son muy rápidas y son muy dinámicas, y esto nos permite poder probar los circuitos muy rápidamente, casi es más rápido que simular, simular nos va a llevar más tiempo. Pues bien, si yo ahora, esta placa ahora la desconecto, pues obviamente se nos quita la alimentación, con lo cual el circuito desaparece, pero si lo vuelvo a conectar, se alimenta, y veis que ahora otra vez sigue el LED encendido, y es porque se nos ha vuelto a configurar. Cada vez que le cargamos el circuito, las conexiones se quedan almacenadas en una memoria RAM, perdón, flash, y al arrancar la placa, se envían a la FPGA y se reconfigura, y nos aparece nuestro circuito. De manera que ahora mismo, esto, lo que tiene metido es aquí, nuestro circuito. Esto lo podemos ver gráficamente, con esta imagen. Lo que nosotros tenemos ahora es esto. Si pudiésemos hacer una radiografía de nuestra Aizum Alhambra, pues veríamos que el circuito alamundo, con nuestro bit A1 constante, y el cable, estarían aquí dentro. Es este circuito, que se ha mapeado mágicamente aquí. Y luego ya, este es un cable que está fijado en la placa Aizum Alhambra, y nos lleva hasta el LED 7, y este hacemos que se encienda. Bien, pues, aquí en el tutorial os he dejado toda la información, para que la podáis leer tranquilamente y podáis analizarlo. Vamos a irnos ahora a los ejercicios, porque vamos a empezar muy despacito. Este es el primer tutorial, y es nuestro primer circuito, y vamos a empezar por poquitas cosas. Y bien, ahora, para que practiquéis, pues yo os propongo que hagáis un circuito que encienda el LED 5 de la Aizum Alhambra. Si tenéis otra placa, pues, hacer que se encienda otro LED distinto. Y sacáis un pantallazo, en el que se vea el pantallazo del circuito de Nice Studio. Esto, aunque no tengáis placa, lo podéis hacer, y esto os va a valer un bit Point. Y luego, si tenéis la placa, pues, lo cargáis, y hacéis una foto en la que se vea la placa, con el LED 5 encendido, y esto os vale otro bit Point. Y si lo enviáis por GitHub, tendréis un bit Point adicional. Como ejercicio número 2, os propongo un circuito digital que encienda dos LEDs. El LED 0 y el LED 7. El LED 0 es este de aquí abajo, y el LED 7 es el que está más arriba. Y aquí lo mismo, sacáis un pantallazo en el que se vea el circuito, que aunque no tengáis placa, eso vale, ya os vale un bit Point. Y luego, una foto de la placa con los dos LEDs encendidos. Y os daré un bit Point adicional, si lo enviáis por GitHub. Como ejercicio número 3, con un valor de un bit Point, pues, cargáis uno de estos dos circuitos, del ejercicio 1 o del ejercicio 2, el que vosotros queráis, y sacáis una foto, pero vais a alimentar la placa con pilas, o con un powerband. De manera que esto ya lo desconectáis del ordenador, y, pues, utilizando, pues, por ejemplo, yo voy a utilizar un powerband, que tengo esta clavija aquí de 9 voltios, lo ponéis por aquí, se conecta, voy a echar un poquito la cámara para atrás, para que se pueda ver un poquito mejor. Aquí pongo el powerband, lo enciendo, y, veis, me aparece mi circuito. También podéis utilizar un cable normal, que vaya del USB al micro USB. Lo que ocurre es que este de aquí, este es el que utilizaremos cuando hagamos los circuitos autónomos, porque por aquí le podéis meter un voltaje entre 6 y 17 voltios, y por aquí es donde le metéis más potencia. Si luego conectamos servos, pues lo alimentamos por aquí. Ahí estaría. También podéis utilizar para alimentar, yo tengo estas, estos jack, estas pack clemas jack, así es como las llamamos, tienen un jack, y por aquí tienen una clema, los llamamos los pack clema jacks. Esto los podéis conectar aquí, y, y aquí, por clemas, le podéis conectar el positivo y el negativo. Bien, eso ya os lo dejo a vosotros como queráis, pero tenéis que hacer que el circuito, esté de forma autónoma, alimentado por pilas, o por un powerband. Y como siempre, habrá un cuarto ejercicio, que os daré hasta dos bit points, que es un ejercicio libre, y aquí podéis enviar cualquier cosa relacionada con, con las FPGAs, con la academia, y la verdad es que, os quiero dar las gracias a todos, porque en el tutorial 3, habéis enviado unos ejercicios libres, que son alucinantes. Ya en otro tutorial os haré un recopilatorio, pero la gente ha impreso piezas, habéis mandado hojas de cálculo, para poder hacer yo los cálculos, dibujos de la academia, bien, unas cosas alucinantes, que la verdad es que, le dan mucha vida a esto, y estoy muy agradecido. Esto es todo, desde Bijuana Academy, que las FPGAs libres, os acompañen.